¿Cómo se te ocurre contarle a tu madre lo que ha pasado hoy? Voy a partirte en dos. No me jodas, papá. ¿Qué haces en un ataúd? Siempre fuiste un chico muy raro. No, no, no pienses en ello. Voy a retomar el control de mi vida al desintoxicarme. ¡Patrick! Creía que ya te habías olvidado de eso. Sin rencor, sarcasmo, esnovismo, puede que no quede nada. Benedict Cumberbatch es... ¡Patrick! Patrick Melrose. En Movistar Series Manía.